En una acción más intensiva y dedicada las distintas medidas de higiene básica, higiene pública e higiene individual, el lavado continuo de manos con agua y jabón y si no hay agua y jabón con sustancias antisépticas, el proteger el estornudo tapando nariz y boca con el antebrazo, achú, y también que quien esté con síntomas se quede en casa, se quede en casa, se quede en casa toda persona que pudiera tener síntomas y que no tenga riesgo de complicarse, que es la gran mayoría, que se quede en casa por 15 días para que no transmita a otros. Ahora bien, enfatizamos, si se es un adulto mayor, una mujer embarazada o una persona con enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad pulmonar o cardíaca, así como enfermedad renal o cualquier causa de supresión del sistema inmune, no esperar, hay que acudir a evaluación médica para prevenir las complicaciones. Por último, y anticipándonos a la siguiente fase que también vendrá, que es la fase 3, en donde pudiera existir transmisión generalizada, es la fase en donde nuestro Sistema Nacional de Salud va a tener retos importantes.